Hola botineros, ¿cómo están? Según la información de medios ingleses como The Mirror y The Sun, cuatro grandes de Inglaterra están interesados en contar con los servicios de Paulo Dybala, quien no arregló su renovación con Juventus. Son el Arsenal, el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea. ¿Se muda a Inglaterra? Tras participar con el seleccionado argentino en las eliminatorias, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel jugaron en el empate del Sevilla 0-0 frente a Osasuna. Quien iba a disputar el encuentro desde el comienzo era Lucas Ocampos, pero por una molestia en los trabajos precompetitivos, tuvo que ser reemplazado por Ivan Rakitic. Luego, a los 5 del primer tiempo, Cachete Montiel tuvo que pedir el cambio por una dolencia en su muslo derecho. Guti Romero, ya recuperado de su lesión, fue titular en la victoria 3-1 del Tottenham frente al Brighton por la FA Cup. El argentino disputó 77 minutos y salió calambrado. Durante su estadio en cancha, el zaguero fue el que más recuperó, el que más despejó y el que más duelos ganó. Fernando Hidalgo, representante de Christian Pavón, salió a desmentir los dichos de Riquelme sobre las ofertas del jugador. La última oferta de Los Ángeles Galaxy por Pavón fue el 10 de febrero de 2021, y eso fue posterior a las denuncias por violencia de género. Boca rechazó las dos propuestas por Christian de Estados Unidos. Leandro Bray es nuevo refuerzo de Boca. El arquero llega proveniente de los Andes. El CNI se abonará 450.000 dólares por el 90% de la ficha del jugador, que solo tiene 19 años. Firmará contrato por las próximas cuatro temporadas. Tras superar la revisión médica, Bray contó las sensaciones que tuvo al llegar a Boca. Más que contento de poder llegar a este club tan grande en la Argentina, así que muy contento. ¿A qué arquero tenés como espejo? ¿A qué arquero te gusta ver? Bueno, siempre lo dije. Lo tenía Guido Herrera, que era lo que más veía cuando yo recién arrancaba. Bueno, después también a Andrada, a Armani, son los que más miraba, es decir. Julián Álvarez contó que ya tuvo una charla con Pep Guardiola, quien será su próximo entrenador dentro de unos meses. ¿Pudiste hablar con Guardiola en algún momento? ¿Qué sentís si lo considera uno de los mejores técnicos del mundo? Para muchos el mejor. ¿Pudiste hablar con él ya? Sí, tuve una pequeña charla. Yo también soy admirador de él desde hace un tiempo y de la forma de jugar de sus equipos. ¿Qué te dijo? ¿Que qué pudieron dialogar con Pep? No, me daba la bienvenida, me felicitaba por lo que había hecho y contento de que me sumara al proyecto del Manchester City para estos años. Alex Vigo, quien ya es refuerzo de Independiente, subió dos historias a su Instagram despidiéndose de sus compañeros. Desde lejos los voy a defender. Y también agradeció por todo a Gallardo. Mi respeto a ti, mister. Muchas gracias por todo, tío. River y Vélez igualaron 0 a 0 en el Monumental por la Copa Juan Gilberto Funes. El trofeo se lo dieron al Fortín por Cámara de Hería, siendo el equipo visitante. En el Millonario hicieron su presentación Juan Fernando Quintero, que volvió a reencontrarse con los hinchas, y Ezequiel Barco. Antes del encuentro, Lucas Prato se reencontró con sus excompañeros y el cuerpo técnico. También se abrazó con Marcelo Gallardo y opinó sobre el tema. La verdad que la relación siempre, como dije, siempre fue muy buena, de respeto. Y lo dije ya en las notas que, bueno, que mismo con vos hice al mediodía en su momento. A veces las relaciones se desgastan, es como todo. Y bueno, nosotros tuvimos un momento de que no nos entendíamos. Y creo que lo mejor fue la decisión que se tomó, tanto para River como para mí. Bueno, después tuve la mala suerte, la mala fortuna de lesionarme y ahí quedó todo un poco engorrosa la situación. Pero bueno, se resolvió como mejor se pudo. Y la verdad que hoy tengo el mejor recuerdo. La verdad que el saludo con todo fue muy bueno. Y me lo comía eso. Me dijo, para que sienta. Para que sienta un poquito. Apenas empezó. ¿Se bromeaban un poco con Armani? No, al Pulpo le dije que no me contestas los mensajes. Lo felicité porque fue padre hace un tiempo. Le dije, no me contestas los mensajes, Pulpo. Y me agrandé, me dijo. Armani, Armani te dijo, ah, le decís, no me contestas los mensajes. Te clava al visto, Armani. Se agrandó, se agrandó el Pulpo. Pero bueno, tiene como que agrandarse también, ¿no? Escuchá, te clava al visto, Armani. Sí, me clavo al visto, me clavo al visto. Ese es el fútbol. Yo disfruto, me encanta jugarlo. Tengo mucha pasión por él. Y estoy en el lugar que quiero, en el lugar que escogí. A raíz de un mercado que no puedo negar que tuve opciones de ir a Europa, a muchos lados. Pero decidí venir acá porque sé lo que me estoy jugando, sé dónde me quieren. Y bueno, yo creo que eso no vale ningún dinero. Si te gustó este videíto, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.